Bueno, a propósito de temas educativos, pasado mañana se celebra el Día de la Bandera Nacional. El Departamento de la Acción Cívica tiene programado ya, además de una ceremonia tradicional de honores, el abanderamiento de más de 50 instituciones que incluyen escuelas, escoltas de corporaciones también, como parte de este tributo al labropatrio. También se incluyen señas labropatrio, seguridad pública está incluida dentro de las instituciones de gobierno. Estamos preparando dos ceremonias, una es izamiento de bandera, izamiento y arreamiento de bandera en la Plaza Miguel Hidalgo. El izamiento se llevará a cabo a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde el arreamiento. A las 10 de la mañana tenemos abanderamiento de escoltas, también por parte del gobierno de la ciudad. Este abanderamiento de escoltas se va a llevar a cabo en la cancha de fútbol de la unidad deportiva. Este es un evento grande, son entre 45 y 50 escoltas las que se van a abanderar. Por informes que yo tengo en el área, nunca se había abanderado esta cantidad de escoltas, están todos cordialmente invitados. El listado de las escoltas seleccionadas ya lo tenemos en el departamento. ¿Ese es su trabajo en coordinación con el ejército mexicano o es por parte del gobierno municipal? Es en coordinación con personal de la Sedena. En este caso la selección se hizo de los tres niveles, niños de preescolar, niños de primaria, de secundaria, de preparatoria, universidades y asociaciones también. En este caso van a participar por parte de bomberos, ellos van a abanderar dos escoltas y por parte de seguridad pública otra escolta también. Es uno de los eventos importantes dentro de lo que es el civismo aquí en la ciudad y sobre todo llevarlo a las escuelas, reforzarlo en las escuelas y en las instituciones, ese civismo que es netamente mexicano.